Mi nombre es Facundo Delgado, hace casi cuatro años que estoy en el club. El club tiene una idea de juego, que ya desde hace cuatro años justamente cuando yo vine al club, plasmó una idea de juego en la cual había que enseñarle y mostrarle y hacerle entender al chico cuál era la manera y la idea que el club quería, más allá de novena, octava, así cada uno con sus pasos determinados. Por ahí hay un concepto novena, pero ya cuando llegan a una cuarta edición, que es la categoría que me toca a mí, ya tienen que los jugadores venir ya con el complemento total de lo que es esa idea de juego y nosotros tratar de potenciarlo para que el día de mañana puedan ir a primera edición y poder desarrollarlo y que en primera se termine de desarrollar y que puedan explotar en primera edición. Mi idea principal en cuanto a la formación tiene que ver mucho con la parte humana. Yo creo que si un chico no está bien en la parte humana, psicológicamente, no va a poder rendir y no va a poder cumplir con las expectativas como futbolista. En cuanto a los chicos infantiles, obviamente es muy importante porque son chicos, ellos se tienen que divertir, tienen que jugar y a medida que van haciendo eso tienen que aprender. Entonces de ahí nuestra formación es basada en eso, en que ellos vengan, se diviertan, que jueguen, y dándole conceptos pequeños, obviamente porque son chiquitos, y los gestos técnicos para que ellos se puedan desarrollar. Y bueno, se vayan a su casa contentos para el día de mañana querer volver a entrenar. Empieza, como dijiste, el fin de semana, a nosotros nos toca fecha libre, son grupos de cuatro y dos grupos de tres, nosotros nos tocó uno de esos dos grupos de tres. Nosotros apuntamos a que podamos estar en una B, tenemos unas buenas categorías, están bien armadas, tenemos buenos jugadores, los chicos, y bueno, nos queda poder cumplirlo y poder llevarlo a cabo. Gracias.